Visión AIC, posicionarse a nivel nacional como la mayor entidad promotora de salud indígena con excelentes planes de beneficios que fortalezcan los procesos culturales, políticos y organizativos en pro de la construcción de un sistema de salud que responda a la realidad contextual de la comunidad. La Asociación Indígena del Cauca AIC EPS Indígena es una entidad pública de carácter especial del orden nacional que administra recursos del régimen subsidiado. Está al servicio de los afiliados y la comunidad. La comunidad contribuye al fortalecimiento sociocultural de los pueblos indígenas en el marco de los planes de vida, reconociendo el respeto y fortalecimiento de la sabiduría ancestral. La Asociación Indígena del Cauca AIC EPS Indígena 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.